Bueno, cada vez oímos hablar más de la inteligencia artificial y de la innovación social, ¿no? Este avance tecnológico tan rápido que nos apabulla un poco, ¿no? La capacidad de llegar a la sociedad, a las personas o al usuario final, no sé si está tan clara. La semana pasada comencé mis clases en la universidad y pasé un cuestionario a los estudiantes de último año, que son de la generación Z, la generación de TikTok, y en el cuestionario les preguntaba qué opinaban sobre la inteligencia artificial y, en concreto, si creían que podría ser útil para ayudarles en su futuro trabajo, se licenciarán en junio, en asistencia en lo social o en temas de salud. Rescato algunas de las preguntas más frecuentes. No veo muy útil la inteligencia artificial en mi trabajo. No creo que la IA funcione mejor que las personas. La IA podría tomar el control de la gente. El uso de la IA pondrá en peligro nuestra sociedad. Cuando pienso en el uso futuro de la IA me da escalofríos y me siento incómodo. La IA me parece siniestra. Los alumnos de la universidad no reciben información ni formación en innovación social ni inteligencia artificial al día de hoy. Algunos son incluso tecnocenizos, que nos decía el ponente anterior. Y también destacaban los estudiantes cuáles serían las competencias personales que no podría jamás sustituir una IA. La empatía, la humanidad, la sensibilidad, la capacidad de hacer vínculos. Los profesionales que trabajan con personas mayores, que trabajan en procesos de envejecimiento, deben estar presentes y junto a los innovadores tecnológicos para poderles ayudar a hacer mejores productos tecnológicos, mejores diseños. Deben conocer lo que se está haciendo para poderlo después utilizar. Si no, tendrán tecnofobia. Y por eso, en primer lugar, me gustaría hablar un poco de las brechas que, resumiendo muy mucho, he localizado unas cuantas. Y después hablar un poco más del desarrollo, de los retos que tenemos por delante y de los proyectos que hay en marcha. Con respecto a las brechas que existen y que existen y frenan la inteligencia artificial, la tecnología y la gerontecnología en concreto, podemos hablar del escaso conocimiento que hay entre las personas y entre los profesionales, la baja aceptación y los muchos miedos a qué pasará con esta tecnología y los datos, cómo los van a utilizar. Estos asuntos están todavía por resolver. Podemos hablar de factores que determinan la adopción de la tecnología y ahí hay muchos estudiosos que han utilizado un modelo, que es el modelo de aceptación tecnológica, el modelo TAM que tenéis ahí abajo. Y entre otras, hablan de factores que tienen que ver con la actitud de las personas hacia la tecnología, el interés que suscita, la confianza que da, o funcionales, el acceso y el uso, si es fácil utilizarlas o no, o las habilidades digitales o competencias que tengan. Mis estudiantes que usan TikTok no tienen tantas, tantas competencias como creemos en lo digital. Y también están las físicas, que tienen que ver con las capacidades que las personas tienen y las limitaciones. Y si los productos, los proyectos, los aparatos se están adecuando a esas limitaciones, que a veces son cambiantes conforme pasa el tiempo. El Observatorio de la Brecha Digital de la Comunidad Valenciana nos habla de que a más edad, más dificultad de aceptar y utilizar la tecnología, también las mujeres y también las personas con menor escolarización. Nos dice también que tienen menor uso de las tecnologías aquellas personas que tienen menos conocimientos y que, por tanto, tienen más inseguridad cuando las utilizan y menos habilidades. Tenemos aquí, por tanto, un importante reto. Otro reto son los obstáculos que podrían ser facilitadores y algunos tienen que ver con el producto en sí mismo, con el dispositivo, otros tienen que ver con la persona y la persona usuaria final, pero también el profesional que podría poner en relación a la persona con el producto. La comunidad, la familia, los amigos que podrían echar una mano para el uso de ese producto y, cómo no, las políticas públicas. En la medida en que las políticas públicas ayuden en el avance, pues podremos realmente superar este reto. Otro importante reto, y en el caso en concreto de las personas que envejecen, que somos todos los que estamos aquí presentes, es el edadismo. Cuando pensamos que todas las personas son iguales y, por tanto, hacemos un prototipo de dispositivo que servirá para los mayores. Cuando hay una enorme diversidad de personas que envejecen, que no están todas enfermas y que, además, no son pasivas. Las personas que envejecen, las personas mayores, quieren seguir siendo agentes importantes de su vida y producir cambio social. Quieren ser capaces de tomar decisiones. Pero, además, las personas mayores no son ellos o ellas, somos nosotros, nosotras. Hoy, mañana, pasado mañana, seremos esos mayores. Así que, aunque solo sea por tuyo futuro, es conveniente reducir ese edadismo y discriminación a la edad. Y situarnos no en una anti-aging, sino en un pro-aging. ¿Cómo puedo hacer para envejecer mejor, envejecer con más salud? Y es lo que dice la OMS de ampliar esa parte de capacidades, de potencialidades que la persona tiene y ahí la IA y la innovación social pueden ayudarnos muchísimo. Ayudar a conseguir un mejor envejecimiento saludable. Desde el 2000 ha habido un enorme desarrollo y expansión de la tecnología, de la IA en concreto. Y cada año, no, cada mes tenemos avances en esto. Y también de la innovación social. Por ejemplo, productos o diseños más predictivos nos pueden ayudar en la parte asistencial, a mejorar los tratamientos, a hacer mejores análisis a la telemedicina. También al soporte en la toma de decisiones. ¿Cómo no? En la investigación. En la rehabilitación. Rehabilitación desde casa. La promoción de la salud. La prevención. Y muy importante, el apoyo a la vida independiente. Y aquí entran las personas mayores, pero entran también cualquier persona en situación de dependencia. Y sobre todo puede ayudarnos en algo muy innovador, que es centrarnos en ayudar a las personas que envejezcan donde quieren vivir. Y eso se llama Aging in Place. Pero también, si van a vivir en una residencia que no es en su casa, también ayudará a las residencias a que puedan ofrecer mejores cuidados. Y ya hay muchos avances en esto. La idea es envejecer lo mejor posible, por tanto, con un envejecimiento saludable. Y ahí la medicina, en la parte de salud digital, diagnóstico, detección temprana, genética, telemedicina, robótica, nos puede ayudar muchísimo. También a mejorar nuestros estilos de vida con pautas de nutrición, de ejercicio, sensores que me pueden ayudar a detectar posibles problemas futuros, el internet de las cosas, productos que puedo llevar en la propia mano, colgado, y en la vivienda, ciudades más amigables, casas más amigables, tecnología que me ayuden en la vida asistida. Sobre todo, puede ayudar mucho en retrasar el avance de las enfermedades neurodegenerativas, demencias, Alzheimer, Parkinson, enfermedades del sistema circulatorio que tantos problemas causan después, hipertensión, colesterol, glucemia, etc., y control de las enfermedades crónicas. Aplicaciones de la inteligencia artificial hay muchas, en concreto, además, en la parte de la neurología. Mirando un informe recientemente publicado del CSIC, sobre entornos inteligentes para el envejecimiento activo y saludable, el número de publicaciones que se han hecho dirigidas, realizadas por investigadores españoles, es muy grande, pero de entre ellas, solo el 13% se han centrado en investigar cómo podemos envejecer mejor. Y de entre ellas, nada más que el 4,11% se han centrado en cómo la inteligencia artificial podría ayudar a un mejor envejecimiento. Por tanto, estamos investigando, estamos haciendo cosas, pero aún nos falta mucho por hacer. El primer reto sería que las tecnologías sean realmente transformadoras. Se una la tecnología, se una a la innovación social. Y empecemos a hacer las cosas de otra manera, porque tal y como las hacemos, no sirve. Repensar estrategias para prolongar el aging in place, retrasar la institucionalización el mayor tiempo posible, con planes personalizados que ayuden a las personas a tener el mayor bienestar posible. La inteligencia artificial, con todo ese desarrollo de entornos inteligentes, de domótica, de gamificación robótica, realidad virtual, apps, incluso el procesamiento del lenguaje natural, que ya hasta puede leer nuestras emociones, es un gran reto si utilizamos la innovación social con diagnósticos más rápidos, con un alivio de la carga asistencial y burocrática, con tratamientos en remoto para poder ayudar a las personas que viven en municipios más aislados, lejos de un hospital, que no tienen centro de salud, que puedan tener realmente el tratamiento que merecen. La personalización y la mejora de tratamientos desde un enfoque de equidad. Que podamos llegar a todas las personas. Porque estamos envejeciendo, los países del mundo están envejeciendo, y si ahora mismo somos 761 millones de personas, son, de mayor, más de 65 años, será en 2050 1,6 billones de personas. Pero no solo eso, sino que estamos envejeciendo dentro del envejecimiento. Cada vez hay más personas de más de 80 años. Y es cuando uno tiene más edad, cuando es más posible tener situaciones que generan dependencia. De 155 millones en 2021, pasaremos en 2050 a 459 millones. Y eso es un reto y es un gran logro de nuestras sociedades. Nadie quiere morirse antes. Todos queremos llegar a mayores o muy mayores con un envejecimiento saludable. Las sociedades van a ser más envejecidas, va a haber más personas mayores, y tenemos que utilizar todo este capital humano que suponen las personas mayores y darles realmente un hueco, un sitio que merecen para poder envejecer de manera productiva. Un quinto reto es atender adecuadamente a los grandes síndromes geriátricos. A veces se habla de cinco, se puede hablar de siete, a veces hablan de doce, pero por resumir muy mucho, cinco grandes retos que además son retos asistenciales y retos para el cuidado. Son los que están generando más carga al sistema social y sanitario actualmente. Y es la inmovilidad, la inestabilidad y las caídas, la fragilidad, la incontinencia urinaria y el deterioro cognitivo. El gran reto, dentro de todos ellos, desde luego, es el retrasar las enfermedades neurodegenerativas. Es poder hacer un diagnóstico temprano del deterioro cognitivo ligero. Este sábado, 21 de septiembre, se celebraba el Día Mundial del Alzheimer. Y se habla de 800.000 personas en España con enfermedad de Alzheimer, pero hay muchísimas que todavía no han sido diagnosticadas. Podemos hablar de 1.200.000. Pero si además sumamos a las familias que cuidan de personas con enfermedades neurodegenerativas, a las que también hay que apoyar y ayudar en ese cuidado, pues entonces podríamos llegar a 4.000, a 4 millones de personas afectadas. Y que se verían muy beneficiadas si realmente utilizáramos esta medicina de precisión y estos algoritmos para poder detectar lo más pronto posible. Pero además debería haber suficientes recursos humanos y recursos asistenciales. Porque si no los hay, detectamos a las personas, pero ahí la dejamos. Solamente 83.000 personas cuidadoras no profesionales se han dado de alta en la seguridad social. Todos los otros demás cuidadores ni siquiera están percibiendo dinero por ese trabajo que realizan. Por tanto, hablo de desafíos reales y profundos, pero también de oportunidades de transformación. Innovación social en estado puro. Y un séptimo reto, también algunos lo han metido ya como síndrome geriátrico, que afecta a las personas mayores y nos afecta a todas las demás también, porque la soledad afecta a las personas a lo largo de su vida. Si aquí se han inscrito 600 personas y hablamos de un 25% de personas que pueden sentirse solas, estamos hablando de que 150 de vosotros os estáis sintiendo solos. Es algo que nos va a afectar a todos, que nos va a afectar a lo largo de la vida y que tenemos que aprender a vivir con esa soledad y tendremos que aprender a cambiar la manera en la que nos relacionamos con más humanidad, más centrado de verdad en la persona. Tenemos que ser capaces y si la IA nos ayuda, pues será estupendo, pero si los proyectos de innovación social son capaces, debemos hacer mejores detecciones de la soledad lo antes posible para poder hacer buenas intervenciones. Todavía nos falta mucho por aprender. Y no vale solo decir hay tantas personas que viven solas, porque muchas personas viven solas y se sienten la mar de a gusto. Y otras que viven acompañadas tienen una enorme soledad en sus vidas. Bueno, pues mirando un artículo recientemente publicado que habla de la soledad como el nuevo gigante geriátrico, de todas las intervenciones que hacen esta revisión sistemática, solo recoge 159 que son válidas. Digamos que han tenido un buen diseño, que han estado bien realizadas. De entre ellas, solo 27 cumplen criterios de ser una intervención adecuada y adecuada para reducir la soledad. No para mejorar la seguridad, que está muy bien, o el bienestar, que está muy bien, sino dirigidas exclusivamente a reducir la soledad. Solo 27. De las 27, 10 utilizaban las nuevas tecnologías. Y solo 4 de esas 10 estaban utilizando realidad virtual. Las otras eran una página web o un curso online o cosas de este tipo. Y concluía este interesante artículo. Lo que hay que hacer para reducir la soledad es promover más el contacto social. Diréis, bueno, eso ya lo sabía yo. Bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos. Quizá deberemos meterle más humanidad a nuestra inteligencia artificial o quizá deberemos utilizar la inteligencia artificial para aquello que nos sirva y seguir siendo personas cuando toca. Bueno, pues quería buscar algunos proyectos y he destacado algunos de los muchos que hay y también por ver algunos que se están haciendo en nuestro país, incluso en la comunidad valenciana. Y muchos de ellos, en Barcelona o en Madrid, los propios ayuntamientos están utilizando la robótica, en este caso para atender a la soledad. Si empiezas a rascar un poco más en el proyecto y lees, pues realmente estos robots ayudan a mantener contacto con las personas de la familia que no están en la casa, pero también lo ayuda el móvil, por ejemplo. Ayudan a hacer videollamadas, pero también lo podemos hacer con el iPad. O tienen recordatorios de la medicación, o te recuerdan que te tienes que levantar para reducir las caídas. Algunos de ellos tienen más potencialidad. Todavía falta mucho para que realmente demuestren que sirven para reducir la soledad. Porque la soledad tiene una parte social de compañía, pero tiene una parte emocional muy importante. De saber que me están dando el apoyo que yo necesito. Otro grupo que está haciendo también innovación social y tecnológica en este tema de la soledad es la Cátedra 480 de la UJI, con sus proyectos de detección de la fragilidad y las caídas. Recordar un gran síndrome geriátrico, muy importante, porque puede generar situación de dependencia. Y también la detección de soledad a través de los robots conversacionales con su producto Serena. Intentando ver por lo que las personas dicen, si se sienten solas o no, analizando el lenguaje natural. Soy patrona de la Fundación Pilares y, como no, si hablo de innovación social, tenía que hablar del modelo de atención integral centrado en la persona. Y todo el avance que está haciendo con los proyectos de innovación en residencias y también en domicilio, de cuidados poniendo en el centro de verdad a la persona. También he participado en el Comité Científico Técnico del proyecto MUAI Labs, intentando ver cuáles son las iniciativas que mejor funcionan y de qué manera podemos co-crear con personas mayores, porque iba dirigido a la soledad y aislamiento social de personas mayores, cómo podemos hacer para reducir la soledad y el aislamiento. Y participé con el Instituto de Biomecánica de Valencia, aquí al ladito, aquí en Frente Justo, en el proyecto Impulse, dirigido a acercar la tecnología a las personas, cómo contándoles qué productos hay, enseñándoles cómo funcionan a ellos y a los profesionales que trabajan con las personas mayores y acercándose a los ayuntamientos donde están las personas viviendo. Otro desarrollo también que se está realizando en nuestra comunidad valenciana es el comité, en el anterior ABI, Agencia Valenciana de Innovación, el Comité de Innovación para desarrollar soluciones frente a la soledad no deseada que tuve la suerte de coordinar. O, como no, los proyectos de las naves con las misiones Valencia 2030 y su gran desarrollo. En fin, y resumiendo muy mucho las muchas cosas que os quería contar, tenemos por un lado brechas, por otro lado hay retos, pero tenemos también en marcha soluciones innovadoras. Falta mucho por hacer y hay que contar con un abordaje interdisciplinar y holístico. Tenemos que mejorar con esa atención integral centrada en la persona, que ponga a la persona en el centro y que los servicios giren en torno a ellas y los diseños también. Y teniendo en cuenta que las personas tienen circunstancias que pueden cambiar, que al envejecer puede ser que cambien nuestras preferencias, que cambien nuestras necesidades, que además sean usables, utilizables, fáciles de utilizar por las personas, sea cual sea su vida como la quieren tener, que sean costo eficaces, que se mantengan en el tiempo, claro, que respeten la privacidad, que protejan los datos y que además, como no, tengan en el centro la dignidad de las personas, como seres humanos que somos. Que atienda a la diversidad, porque somos bien diversos y conforme envejecemos, más todavía. Que nos den seguridad y siempre, siempre con un abordaje desde la ética. El marco legal debe desarrollarse mejor para saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y debemos formar más. Mis estudiantes no están suficientemente formados. Y hay que incorporar no solo posgrados de innovación, sino que en los posgrados otros, cualesquiera haya asignaturas en las que se habla de innovación. Si no, los futuros profesionales no las van a utilizar. Hasta aquí. Muchas gracias. Y quedo atenta a las preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!